¡Oigua! ¡Ayala! ¡Ayala! Estamos todos seguidos assistidos de Darí marino haciendo paquaditas Three Tee? Di mi vestido traemos por todos en cada unida veintiselo quema esas salitas ensayon nosotros si o no tenemos natarants hacia arriba y al llevarse por eljiro ¡Es más, comidas! En cada unida ¡Suscríbete al canal!